Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate, bienvenidos a este espacio de análisis, de comentarios sobre temas internacionales. Y queremos hoy proponerles detenernos en una fecha. Hace tan solo unos días se celebró en diferentes lugares del mundo, quizás el epicentro en Moscú, el aniversario 76 de la victoria sobre el fascismo. Hubo un acontecimiento histórico, por supuesto de mucha importancia, pero que no se puede circuncribir a un día en específico, sino a, vamos a decir, varios días. Recordemos que fue todo un proceso después de esta victoria, por ejemplo, sobrevinieron los juicios de Nuremberg, en el cual se castigó, se condenó, aparte de los responsables de esa dramática experiencia que fue el fascismo y que fue la Segunda Guerra Mundial. ¿En qué me quiero detener? Bueno, quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Es el fascismo una referencia histórica, un acontecimiento que quedó en el pasado, o sigue siendo hoy un acontecimiento, vamos a decir, o un fenómeno que pone en peligro la estabilidad internacional? ¿Es un peligro que todavía desafía a la sociedad contemporánea? Bueno, cuando nosotros analizamos lo que sucede a nivel internacional, los fenómenos que se están dando en diferentes países, nos damos cuenta de que está muy lejos de ser el fascismo algo que quedó en el pasado. Recientemente, por ejemplo, en las elecciones de la Comunidad de Madrid, donde hubo un triunfo tremendo de la derecha, fue, de alguna manera, un abrir de puertas para formaciones de extrema derecha, de corte fascista, como es el caso de Vox en España. Estamos hablando de un país que sufrió del fascismo y podemos, quizás, mencionar muchas otras experiencias de formaciones neonazis, de corte fascista, neofascistas en Europa, el lugar donde se desarrolló, donde sufrió, de alguna manera, las mayores consecuencias, la Segunda Guerra Mundial. Recuerdo, por ejemplo, la creación de Amanecer Dorado, un partido político claramente fascista en Grecia, un país que perdió un alto por ciento de su población debido al fascismo. Entonces, es un fenómeno latente, es un peligro latente y sería bueno, quizás, manejar algunas ideas de por qué esto está sucediendo. Creo que, en primer lugar, está el tema de la memoria histórica, que se ha perdido. Si bien el tema del fascismo, los crímenes de la Alemania nazi, los crímenes de la Italia de Mussolini, del franquismo en España, han sido, por ejemplo, temas de muchos libros, de muchas películas, de muchas obras dentro de la industria cultural, no ha sido suficiente. Y hoy hay encuestas, hay estudios, muchos de los países que sufrieron el fascismo donde las nuevas generaciones no conocen o tienen una idea muy vaga, muy lejana de lo que fue este fenómeno. Hay un segundo elemento que me parece que es el más importante, que explica el resurgir del fascismo y tiene que ver con el fracaso colosal del sistema político, económico y social que se implementó después de la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial vino la Guerra Fría que alentó, que exacerbó conflictos, que exacerbó odios. Estamos hablando de un sistema político que no ha sabido lidiar, por ejemplo, con el tema de la emigración, que ha generado tanto odio, tanta xenofobia a nivel internacional y ha sido un sistema político y económico que no ha generado ni igualdad, ni paz, ni ha generado mejores oportunidades para todos. Ha sido un sistema político que al contrario ha, de alguna manera y de una manera muy evidente, hecho más desigual a la sociedad a nivel internacional. Y esto ha generado entonces de que muchas personas que han caído en el lado de él, los que han salido más afectados dentro de esa desigualdad, bueno, pues hayan buscado soluciones o esperanzas dentro de estas formaciones de corte ultranacionalista, ultrafascista que han propuesto, por supuesto, en discurso unas alternativas y han movido muchos sentimientos y muchos odios y muchas fobias en ese sentido. Y también está el otro tema que está muy relacionado con esto y es que a veces o en muchas ocasiones las formaciones de izquierda, las formaciones más liberales que deberían de plantear soluciones, vamos a decir, mucho más adelantadas, no han sabido jugar ese rol. Por lo tanto, y es una idea que debe quedar clara, el fascismo no es historia, el fascismo es presente y como bien se decía en aquellos tiempos posterior a la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente, los tiempos posterior a la Segunda Guerra Mundial, hay que hablar una y otra vez de lo que fueron esos crímenes para que no se vuelvan a repetir algo que no se ha hecho, indiscutiblemente no se ha hecho bien y creo que es en parte el responsable de que la sombra de algo que fue tan cruel, una página tan negra en la historia de la humanidad, siga todavía sobre nosotros.